hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual comentó uno de mis automóviles de colección y ahora volvemos a revisar un camión y en esta ocasión se trata de uno de la marca cararama y en esta ocasión el turno es para el camión scania r620 versión cararama bueno aquí pueden ver a este a este gran tracto camión tal cual le dije este camión es de la marca sueca scania y bueno como todos sabemos la marca scania es una marca sueca con sede en la ciudad de sobre sobre tal que algo es a la ciudad y esta marca precisamente fabrica motores principalmente fabrica motores diesel además de vehículos de transporte pesados como camiones y buses también esta marca recordemos que esta marca nació en el año 1900 es decir hace más de 100 años y y esta misma recordemos que fue fundada en la ciudad de malmo en la ciudad sueca de malmo precisamente en la región de escanea bueno porque escanea en latín es en latín significa en latín significa escán que bueno es precisamente el nombre de esa región de que está al sur de suecia y bueno también recordemos que también recordemos que por un tiempo tenía una alianza con la marca fabricar la ex marca fabricar la ex marca fabricante de automóviles también sueca pero que también tenía pero que pero que ahora actualmente solamente tiene una división de de aviación que se llama sad se llamaba sad precisamente y bueno en la actualidad de esta marca pertenece al grupo volkswagen junto con otras de ese mismo grupo tales como y bueno esa es más o menos la historia de esta marca y también recordemos que escanea no solamente tiene fábricas no solamente tiene tres fábricas en suelo y aparte de en una de ellas que está junto a su sede sobre tal que bueno sino que también está también tiene una en argentina precisamente la ciudad de tucumán y otra en sao paulo en brasil y bueno bueno aquí pueden ver este camión podemos ver que tiene los colores de una empresa de transporte y logística de reino unido llamada pollock bueno ahí claramente dice el nombre y bueno podemos ver que los colores presentes en el camión son el verde el blanco y el rojo y bueno por ejemplo la parrilla de color verde y rojo como ustedes pueden ver podemos ver el nombre escanea acá podemos ver que las luces son transparentes son transparentes además tiene una luces si no me equivoco en color naranja pálido sin bueno no sé bueno ahí podemos ver el nombre de el nombre del modelo r620 ahí podemos ver que la placa matrícula placa patente como quieran decirle dice y 5 psl y bueno podemos ver que tiene sus espejos retrovisores tiene su 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 sunroof acá bueno también tiene su limpia para brisas bueno se pueden ver los asientos y el volante en el interior y bueno podemos ver bueno aquí podemos ver más detalles como ahí podemos ver la página web de la antes mencionada empresa pollock y ahí podemos ver que dice total logistic solution que es el el eslogan el lema de esta compañía y ahí podemos ver un logo de la compañía ahí en uno de los en una de las ventanas que dan a la cama de este camión y bueno podemos ver que tiene bueno podemos ver que sus neumáticos son de caucho de hule además el eje delantero tiene el eje delantero puede moverse por lo tanto puede tiene dirección articulada y bueno podemos ver ahí el el neumático de refacción o neumático de repuesto como quieran decirle bueno podemos ver que podemos ver que tiene seis ruedas cuatro cuatro acá atrás y dos adelante bueno podemos ver que también es funcional el este el el gancho para los para los trailers podemos ver que acá de color metálico bueno podemos ver que bueno podemos ver aquí está la la patente en este lado de atrás también está la misma la misma la misma indicación ante mencionada y bueno podemos ver que tiene luces en color rojo en en amarillo claro y en blanco también podemos ver que tiene el nombre escania en los tapabarros y bueno bueno acá también el rojo y bueno aquí podemos ver una barra de señalización muy muy bonito este camión y bueno y otra cosa otro mecanismo que también tiene este camión es que si apretamos este pequeño botón que está acá debajo del de la cabina la cabina se puede perdón si apretamos este botón podemos 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 levantar e inclinar la cabina para que se vea el motor ahí pueden ver claramente el motor de este camión ese es el gran detalle que ese es el detalle más asombroso que tiene este este de este camión muy bonito y bueno bueno las ruedas giran libremente se desliza y perfectamente las ocho ruedas de este vehículo y bueno bueno y ahora a continuación vamos a hacer un único comparativo por ejemplo aquí está en un comparativo con el camión de optimus prime de generación de transformer generación 1 a escala y bueno podemos ver bueno podemos ver que este se ve más corto que este de hecho este es un poco más largo que este otro que ustedes pueden apreciar lo dejamos a un lado y bueno recomendarlo bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los camiones y bueno y también a los que son fanáticos de los autos también se lo recomiendo yo 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 me acuerdo que la caja la caja en la que venía este camión tenía la licencia de volvo y no de escania parece que se equivocaron los del los de los los parece que se equivocaron los de la los de la marca que 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 produce este modelo escala y bueno yo lo compré y de hecho yo lo compré en una librería acá en santiago de chile que bueno no es muy frecuente que hayan juguetes en una librería y bueno me costó como 16 16 16 mil pesos me costó este camión si no me equivoco si eso creo que me costó y bueno bueno esa ha sido mi recomendación y como lo he conseguido y bueno ahora con esto cierro este vídeo review nos vemos en otro más comenten de me gusta suscríbanse también recuerden activar las notificaciones y compartir este vídeo y ahora sí con esto me despido nos vemos que nos vemos en otros vídeos adiós camifuera chao